Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se lo están pasando hoy? Pues espero que se lo estén pasando a todo dar. Prácticamente estamos a la mitad del mes de enero. Ya tiene mucho tiempo de que no he subido contenido en mi canal y pues la verdad que me he sentido muy cansado últimamente porque he estado trabajando casi 10 horas por día. Otra de las cosas es que no he descansado tan bien. Ya tiene más de dos meses, desde el año pasado, que estoy trabajando y no he podido descansar. Entonces prácticamente todos los días estoy trabajando. Por lo menos son entre 10 y 8 horas casi diarios que estoy trabajando. A veces me aviento hasta 12. Pero bueno, hay a veces que como por ejemplo el día de hoy sí me sentía súper cansado y no quería ni levantarme a trabajar. Sin embargo, hay algunas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Porque hay veces el cuerpo también necesita relajarse, necesita de que le des armonía, ¿no? También y entonces es ahí cuando te das cuenta de que también este... Hay momentos de que nosotros nos debemos de consentir, ¿no? Nos tenemos que consentir. Si no te consientes, nadie te va a consentir como persona. Nadie va a venir a decir, ¿sabes qué? Te necesitas un descanso, ¿ven? Te vas a dar un masaje. Pues puede que haya, ¿no? Puede que sí, puede que no. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que nosotros mismos nos tenemos que ahora sí consentirnos de darnos un tiempecito, de darnos ese consentimiento que prácticamente ya a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Hay veces dices, pero no es que no tengo tiempo, estoy trabajando, no hay... No tengo tiempo para esas cosas. He escuchado muchas personas que así lo dicen, incluso... Incluyéndome a veces también que lo he dicho, pero pues una vez que te das cuenta de que todo lo que estás haciendo, pues tiene consecuencias también. Por ejemplo, a mí me gusta hacer mi trabajo, pero también hay otras de las cosas de que el trabajo es cansado, todo el tiempo trabajando es cansado. Incluso hasta estar acostado es cansado. Incluso hasta dormir todo el tiempo es cansado. Entonces, creo que lo mejor es complementar algo necesario, como pues darle ese permiso a tu cuerpecito de que se relaje. Y una de las cosas que he aprendido en todo este, en esta trayectoria que he venido desarrollando a través de mi vida, es de que pues tiempo nunca va a haber. Siempre cuando te tienes una meta, tienes un propósito, tienes algo que quieres, vas a ir por ello, porque tiempo siempre vas a estar ocupado, siempre vas a estar haciendo cosas, trabajando, practicando, estudiando, haciendo ejercicios, cocinando, no sé, muchas cosas que en tu vida personal puede pasar, puede incluirse, puede añadirse, pero pues una de las cosas que he aprendido también de todo esto, es que cada vez que nosotros tenemos ese, que no tenemos ese tiempo, bien, bien dice por ahí que cuando no tienes tiempo, es cuando te, cuando más te buscas esa relajación, ¿no? ¿Por qué? porque ya sientes que el cuerpo está cansado, ya sientes que tu cuerpo está pues ahora sí tenso y necesitas un poquito de relajación, entonces la mejor relajación que he aprendido es cuando no tienes tiempo, y es cuando lo disfrutas más, es cuando lo sientes, dices wow, necesitaba esto, necesitaba el otro, y es cuando más este lo disfrutas, y es cuando más lo aprecias también, porque cuando tienes todo el tiempo para ti, o no haces nada, incluso estás acostado, incluso dices, pues qué relajación necesitas, nada la verdad, pero cuando estás ocupado, y estás trabajando para hacer cosas diferentes en tu vida, pues prácticamente buscas un espacio para relajarte, y eso es la mejor manera de relajarse, porque tienes tiempo, y el tiempo para ti en esos momentos es pues único, o no puedes darte el lujo de estar este haciendo otras cosas, si no estás este generando alguna, haciendo algunas cosas que te están beneficiando en tu vida, una de las cosas es este hecho, y la verdad que cuando estás ocupado, estás ocupándote en las cosas que quieres, en las cosas que realmente te has trazado en tu vida, es cuando más lo disfrutas, y es cuando más se siente wow, esto es maravilloso, o créeme que todo es trabajo, la única forma es de que sientas que no es trabajo, es que hagas el oficio que más te apasiona, y que ese oficio no lo sientas como un trabajo, sino que lo sientas como una diversión, entonces ahí estás contemplando la diversión y el trabajo, ya no te sientes como frustrado, no te sientes ansioso porque estás trabajando para otra persona, simplemente pues disfrutas hacer lo que te gusta hacer, claro, de igual manera es un trabajo, simplemente que complementas la diversión y todo lo demás, entonces cuando te sientes así, va a haber momentos que te vas a sentir cansado, pero como les acabo de mencionar, el mejor momento de relajarse es cuando no hay tiempo, y ese es el mejor momento para hacer una pausa, he hecho por ejemplo ahorita de que quería yo hacer muchas cosas de mi vida, empecé por hacer lo primero que necesitaba hacer, entonces en estos momentos me encuentro súper ocupado trabajando, y disfrutando de la vida también, incluso pues festejando mi cumpleaños también, no descansé por supuesto, pero me regalé pues algo que tal vez no fue mucho, pero para mí fue bastante la verdad, y eso aprecio mucho porque pues a mucha gente también me estuvo mandando mensaje, me estuvo diciendo sabes qué, feliz cumpleaños, y pues wow, se siente muy bien, y también pero la forma de las cosas es como tú veas, digamos que quieres hacer esto, quieres hacer el otro, está bien adelante, pero hazlo ya, no lo dejes para mañana, porque para mañana en serio que se va a espumar, se te va a ir las manos, cuando empieces a hacer una cosa, termínalo, y si no lo terminas, créeme que nunca lo vas a terminar, así sea, vengan mil años, dos mil años, la cosa va a seguir igual, no vas a avanzar en nada, así que amigos, si quieren hacer algunas cosas, si quieren terminar alguna meta de este año, recuerden que lo principalmente es hacerlo ya, desde hoy, hoy es el momento de hacer las cosas que quieres hacer, porque si quieres que tu futuro sea bien, nunca lo vas a lograr pensando que todo va a estar bien, pensando, nunca lo vas a lograr pensando que más después va a venir cosas buenas, más después van a venir cosas maravillosas, claro que van a venir, pero si no lo empiezas desde hoy, desde este día, desde este momento, si no te mueves, nunca van a venir esas cosas maravillosas que lo has pensado, una cosa es decirlo, decirlo, sentirlo, sentirlo que va a venir, y otra cosa, hacerlo que llegue, el hacer, está, en crear las cosas que quieres hacer, en día a día, así que amigos, no les quito más su tiempo, esto ha sido todo por hoy, por el video, pues esperando que les haya servido esto, es algo que quería platicarlos contigo, y algo que quería decirles, en cierta forma que el año pasado ha sido muy fuerte, que nos ha quitado muchas cosas, pero también nos ha enseñado bastantes cosas, así que pues, a darle con todo, que este año, esperemos, no esperemos, sino que, hay que hacer que sea diferente, hay que, hay que hacer que suceda todo lo que queremos hacer, es difícil, claro que es difícil, es complicado, claro que es complicado, se puede hacer, claro que se puede hacer, imposible, jamás, nos vemos pronto, cuídense, y, saludos a todos, y les invito a que se suscriban a mi canal, estaremos subiendo más contenido, sobre estos temas, pero también, recuerden que me gusta recorrer, diferentes paisajes, así que tendremos de todo un poco, no se olviden, de suscribir, dar like, y si pueden comentar también, nos vemos, hasta pronto, chao, adiós.